En algún lugar, algo increíble está esperando por ser descubierto. Esta es la historia de algunos de los científicos chilenos más influyentes. LabStars. ¿Alguna vez pensaste que una chilena podría ser la descubridora de un cuerpo celeste desconocido que guarda secretos sobre el inicio del cosmos? Se llama María Teresa Ruiz y su encuentro con la astronomía fue casi al azar. Creo que fue en el año 67. De repente miro y veo la Vía Láctea que se me caía en la cabeza. Y me di cuenta de la cantidad de cosas que yo no sabía sobre eso. Los misterios que había que descubrir. Me enamoré, fue un flechazo. Si me dan mis talentos, voy a tratar de dedicarme a esto el resto de mi vida. Los astrónomos son, básicamente, recolectores de luz. La recogen y analizan, aunque haya sido emitida hace miles de años. Es un trabajo que requiere paciencia y vocación. Yo creo que María Teresa Ruiz ha sido un ejemplo para Chile, un ejemplo para muchos de nosotros. Ella fue claramente un modelo para las mujeres jóvenes que van a ir a las ciencias cuando ella era una mujer joven. Yo la admiro mucho. Yo creo que ella, con toda razón, es una de las científicas más famosas de Chile. Ruiz se especializó en el extranjero. Fue la primera mujer en doctorarse en astrofísica en la Universidad de Princeton. Después de esto, se especializó en lo que ella llama paleontología astronómica. Es decir, estudiar las estrellas muertas más antiguas de la galaxia. Una persona como Cuca es una persona muy completa. Así que tenemos el aspecto de la investigadora. Ella es una astrónoma observacional que ha ido y sigue yendo muchísimo al telescopio. María Teresa comenzó como teoría en lo que llamamos dinámica estallada. Y luego cambió su campo y estudió gas entre las estrellas y las estrellas. Y en los años 90, ella hizo una descubrimiento fantástica, que creo que es un dróf. Estaba sola en el telescopio y yo llevaba un objeto y yo misma lo había identificado en una placa que se movía mucho en un periodo de 10 años. Entonces tenía que ser algo muy débil y cercano. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿qué puede ser esto? Yo no había visto ningún tipo de estrella que fuera así. Esa noche María Teresa Ruiz descubrió a Kielu, la primera enana marrón de la que se tuvo evidencia. Fue un momento súper emocionante. Me acuerdo que me puse roja entera porque tuve la sensación de que el universo me había regalado algo. Porque yo no la estaba buscando, te fijas. Ella me hizo seña, como digo. El nombre enana marrón puede confundir. Kielu en realidad es gigante. A escala humana es casi 20 veces más grande que Júpiter. Aunque esto no es suficiente para ser considerada una estrella, como nuestro Sol. Que sí que es inmenso. Las enanas marrones como Kielu son más bien planetas. El descubrimiento de María Teresa Ruiz se encuentra a 45 años luz de la Tierra. Lo que en escala galáctica es relativamente cerca. Justo yo tenía un diccionario de Mapudungún que me habían prestado. Y lo abrí y busqué cómo se decía rojo en idioma mapuche. Y se decía Kielu. Es bonito que el cielo y la Tierra donde vivimos tengan nombres que corresponden a sus pueblos originarios. Por muchísimos años, estas enanas marrones eran un objeto teórico. Descubrió esta enana café. Yo creo que no era esperado. Pero así es la astronomía también. El universo es muy grande y no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando empezamos una investigación. El hallazgo de Kielu fue un hito que abrió puertas a astrónomos de todo el mundo y consolidó a los cielos de Chile como la puerta de entrada para estudiar el universo. Chile es el mejor lugar en el mundo para hacer astronomía. Por eso mismo tiene la mayor concentración de telescopios en el mundo y eso va a seguir siendo el caso en el futuro. Creo que hemos conseguido llevar una muchísima mejor relación entre los astrónomos chilenos y la ISO. Los astrónomos chilenos tienen derecho a tiempo de observación sobre los telescopios de la ISO. Y en todo ese logro creo que ella juega un papel importante. Y bueno, es solo justo que los habitantes de esta tierra podamos aprovechar de esas instalaciones que están en Chile y poder hacer ciencia. Este camino que trazó María Teresa Ruiz dio una oportunidad también a cientos de mujeres que han visto en ella un ejemplo a seguir en la ciencia. Yo pienso que la presencia de mujeres latinoamericanas en astronomía es incorporar talento a la investigación astronómica y además mostrar que se puede ser mujer, se puede tener una vida personal, una vida feliz, familia, hijos, nietos y seguir trabajando en astronomía. Yo creo que esa muestra es importante para las chicas jóvenes y que puedan pensar en hacer carreras científicas y que no vean que una carrera científica es cerrarse las puertas a una vida personal plena. María Teresa fue una pionera al hallar un objeto lejano sobre el que muchos teorizaban. Su inquietud y persistencia la posicionaron en el firmamento de la astronomía de Chile y el mundo, donde ha trascendido como una Lab Star, cuyo laboratorio son las mismas estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!